La información de último momento lo acaba de confirmar el propio gobernador Jorge Milton Capitanich. Se levantó el paro de transporte. Hay colectivos mañana. Exactamente, ahí estamos compartiendo las palabras que escribió justamente el gobernador de la provincia de Chaco en sus redes sociales. Buenas noches, quiero comunicarles que mantuvimos una reunión con la UTA y las empresas debido al paro nacional de transporte en virtud de priorizar a los usuarios y garantizando las condiciones laborales de los trabajadores. Mañana no habrá paro, manteniéndose el servicio habitual, expresó el gobernador de la provincia de Chaco hace instantes. Perfecto, allí están los tuits del gobernador Jorge Capitanich, adelantando entonces que hubo conversaciones, negociaciones con la Unión Tram-Aero-Automotor y finalmente se levantó el paro de actividad del transporte urbano de pasajeros, urbano-interurbano, media y larga distancia, que involucraba en este caso la provincia de Chaco. Así que mañana hay colectivo en la provincia de Chaco, esto lo confirmó hace minutos nada más, el propio gobernador Jorge Milton Capitanich. Muy bien, información de último momento, entonces mañana no habrá paro de colectivos. Exactamente, así que mañana lo que estaban preguntando, mañana a trabajar todos.